Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Feliz jueves amigos, ya casi es viernes. Sí, sí, ya casi es viernes. ¿Qué tal? La resaca de ayer de la pedazo de entrevista. Sí, sí, una pedazo de resaca que aún no me lo creo yo. Yo estoy muy contento, creo que fue una pedazo de entrevista en la que cubrimos un poco la historia del Barcelona Beer Festival y a día de hoy lo que se está viviendo es un buen punto de vista, ¿no? Y también pues conocer un poco cómo son las entrañas del evento, ¿no? Cómo se eligen las cervezas y distintas cosas que pasan ahí dentro que muchas veces nosotros vamos al evento, probamos las cervezas y nos vamos para casa y están tranquilos, ¿no? Pero detrás hay un buen trabajo entre estos tres chicos y aparte de todo el equipo que hay detrás para conseguir hacer un pedazo de evento y podamos probar cervezas de todas partes. Bueno, vamos a hablar de la obtención del mosto de la cerveza porque hoy es el día D, ¿no? Exacto, los jueves es el día D y hoy hablaremos de qué? Pues de esto, de la obtención del mosto de la cerveza y de las cepas de levadura que en podcast anteriores hemos hablado de levadura pero no de sus cepas, ¿vale? Me parece bien entrar un poco más en detalle, ¿no? Sí, entonces para la obtención del mosto de cerveza tenemos la opción de la maceración de la malta, ¿vale? Los ingredientes tamizados se introducen en las grandes recipientes en los que se introduce también agua y se remueve hasta que se forma una pasta consistente. Vale. La proporción entre malta y el grit dependerá de la receta del maestro cervecero pero generalmente suele ser aproximadamente de un tercio de malta. A la mezcla acuosa se le hace hervir durante unos minutos para favorecer el ataque sobre el almidón de los enzimas. Perfecto. ¿Vale? Luego, en paralelo a esto se está calentando en una mezcla ligeramente acuosa de malta hasta aproximadamente 55 grados de temperatura para activar los enzimas y se sube hasta 90 para luego ser mezclados en un solo recipiente. Perfecto. La mezcla anterior se somete a una serie de operaciones destinadas a activar diversas enzimas que reducen las cadenas largas de azúcares en otras más simples y fermentables. Principalmente se trata de hacer pasar la mezcla por diversas etapas más o menos largas de temperatura que cada tapa siendo óptima para enzimas diferentes y de este proceso de maceración en la malta se obtiene un líquido claro y azucarado que se denomina mosto. ¿Vale? Perfecto. El proceso completo dura unas buenas horas. Sí, hombre, claro, hay que mezclarlo todo bien, hay que hacerlo perfectamente para que luego podamos disfrutar una buena cerveza, ¿no? Sí. Filtración previa. Pues el mosto tiene muchas partículas en suspensión y debe ser filtrado convenientemente para que quede un mosto limpio, libre de impurezas y que molesten a la fermentación. Es por esta razón por la que la malta remojada existe al final del proceso anterior con forma de masa espesa sobrante. Vale. Se retira y se emplea como subproducto para la elaboración de alimento para los animales. Como muchas otras cosas, ¿no? Así es. Luego también está la cocción del mosto, ¿no, Alfred? Sí, exacto. La cocción del mosto es una parte, otra parte muy importante del proceso que es tras el filtrado se introduce el mosto filtrado en una olla y se pone a hervir durante algún tiempo con la cocción de esterilizarlo de bacterias, ¿no, Manu? Sí. Que pues hayan podido aparecer durante el proceso de anteriores. En este momento se añade el lúpulo con un doble objetivo, ¿no? Es proporcionar un aroma característico en la cerveza y al mismo tiempo frenar el proceso de enzimáticos anteriores, ¿vale? Vale. Entonces el tiempo de cocción depende de la receta del cervecero, ¿no? Entonces aquí si es una cocción más dura pues supongo que tendrá más tiempo, ¿no? Vale. Sí, sí. Fermentación de la cerveza. Pues en las fases anteriores se ha procurado pues que el mosto se convierta en el almidón de azúcar, es más simple y se ha aromatizado con lúpulo. Ahora queda a disposición de la pues fermentación, ¿no? Perfecto. El mosto dulce de azúcar de color azulado pasa a cubas específicas para ser fermentado convenientemente y este proceso se obtiene en el alcohol. Perfecto. O sea, la magia empieza, ¿no? Exacto. Empieza la magia como dice Andrés, ¿no? Luego también se le debe inyectar la levadura, ¿vale? Y hablaremos más acerca de esto en la siguiente parte que es las cepas de la levadura. Perfecto. Pues vamos ahora a dirigirnos a las cepas de levadura. Encontramos concretamente cuatro. La levadura inglesa, la levadura belga, las levaduras de trigo alemanes y las levaduras americanas. Así es. Hicimos mención de ellas cuando hicimos el programa anterior del día D, ¿eh? Y hoy vamos a entrar más en detalle, ¿te parece, bueno? Sí, así es. La levadura inglesa, las English, tal cual se les conoce, suelen caracterizarse por un perfil maltoso con altos niveles de estrés afrutados, algunas cepas y además eliminan algunos subproductos de fermentación, como el diacitilo, ¿vale? En pequeñas cantidades el diacitilo da a la cerveza un ligero carácter a mantequilla y de encontrarse en una concentración elevada, sin embargo se considera una contaminación de la cerveza. Ahora vamos con las levaduras belgas. Las levaduras belgas es el perfil único de estas cepas de levadura, es la principal característica de las cervezas belgas, ¿no? Estas levaduras permite elaborar cerveza particular, ¿no? Con una combinación entre estrés de banana y de cereza, junto con sutiles notas de estrés de pimienta negra. Toma, aquí encontramos cosas curiosas, ¿eh? Sí, sí. Luego también están las levaduras de trigo alemanas, una vez más los estrés y el perfil fenólico definen a esta levadura y al estilo de cerveza. Las cervezas de trigo elaboradas con levadura alemana tienen un carácter fuerte a plátano y clavo y además estas levaduras de floculación débil, perdona Fred, que me lío con esta palabra siempre, hace que le dé a la cerveza una apariencia turbia debido a la levadura en suspensión. Y ya te pasó la otra vez también con esta palabra que te encallaste un poquillo pero es normal, ¿eh? No, sí, sí. O sea, normal sí que es porque, madre mía, o sea, tiene trampa esto, ¿eh? Luego también está la levadura americana, que son las cervezas elaboradas con estas levaduras. Se conocen por su perfil limpio, con bajos niveles de estrés y fenoles y además cuando fermenta a temperatura más baja posible, ¿vale? Las levaduras americanas pueden usarse pues para producir cervezas lager, aunque su principal uso es el de alta fermentación. ¿Y qué opinas de estas levaduras? ¿Te parecen bien? Me parecen bien todas y creo que la penúltima que hemos hablado hace un momento, la levadura de trigo alemana, yo creo que se está utilizando mucho en New England SIPA porque al final es dejar en suspensión un poco de levadura. Bueno, no sé, creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Bueno, probamos allí, ¿te acuerdas que en el día que hicimos la entrevista probamos la doble IPA de NAPAR? Sí, en NAPAR. Era muy turbia, parecía una New England que tú me dijiste, oye, mira, que tenés New England, ¿eh? Y era la doble IPA y está buenísima, ¿eh? Me sentó genial. No paramos de beberla. Otros métodos de fermentación, Alfred. Vale. Pues encontramos el bretanomyces, ¿vale? Que ya hemos hablado muchas veces. Sí. Lo digo así más lento para que se entienda y no me caiga ahí. No te encalles, ¿no? Exacto. Presentada de forma común pues en la piel de las frutas, ¿vale? Esta bacteria. Entonces hay tres cepas de cepas B. Vale. ¿Vale? Sí, B de betranomyces, ¿vale? Pues para los cerveceros es la B de Bruxnellis, la B de Klauslenis y la B de Lambicus. Cada una de ellas permite obtener perfiles de sabor distintos en general. Sin embargo, el bretanomyces se asocia con altos niveles de fruta, ¿vale? Y con notas a cereza y piña. Vale. También se le asocian los sabores a corral o a cuero. Perfecto. Y suele usarse tanto en levadura como de forma individual. En forma individual también, ¿no? Sí. Perfecto. Luego encontramos la acetobacter, ¿no? Sí. Es el género de bacterias, es un ácido acético producido por bacterias que convierte azúcares en el alcohol a partir del metabolismo aeróbico, ¿no? Es la misma bacteria usada para elaborar vinagre e imparte perfil agriado similar al vinagre a la cerveza y cuando se combinan sabores maltosos se logra un carácter similar al vinagre balsámico. Perfecto. Ese vinagre así... A vinagrado. Parece miel, ¿eh? A vinagrado. Y por último hablaremos de la bacteria ácido láctica. Vale. Perfecto. Los lácteoacillus y los pediococcus son ácidos lácticos que producen bacterias clave a la hora de definir el perfil de cerveza belga ácida, ¿no? Vale. Estas bacterias se convierten en los azúcares en ácido láctico a través de la fermentación anaeróbica y como resultado se generan sabores agrios similares al yogur. Hemos traído un programa bastante interesante hoy, ¿eh? Yo creo que es el día de y que como tal hemos hecho honor a lo que se espera de ello y creo que hemos dado pues el callo, hemos currado, hemos buscado información. Densa pero intensa, ¿eh? Densa pero intenso el podcast de hoy. Pero bueno, mañana tenéis una super lista en la que estáis a tiempo de votar hoy hasta las 8. Y ver a ver qué nos depara esta nueva lista. A ver, a ver. Hay gente que está rozando el entrar en la nueva lista. Sí. Un empujón más, un empujón más. A ver si hay alguna nueva lista. Y ojo porque creo que el cambio también puede estar en la zona alta, en la zona pues digamos en el podio. Sí, porque como ya hemos dicho alguna vez, siempre entramos y miramos a ver cómo va la cosa. Incluso hacemos apuestas entre él y yo, ¿eh? De cervezas por entre medio. Y nada, vemos que la parte de arriba está muy animadita la cosa. Sí, sí. Incluso por abajo cervezas que, bueno, que veíamos que no tenían muchos votos han empezado a agrazar, ¿no? Y a echar a volar, como dirían. Sí, sí. Y nos gusta, nos gusta. Y recordad que con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones cinco estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. ¡Gracias!